¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Buenos Días Latino. Hace unos días les presentamos un reportaje especial porque ya se inició la campaña para promocionar un evento muy importante, un evento donde se va una vez más a unir fuerzas porque vamos a todos a orar en conjunto sin importar denominaciones para lograr la paz y muchas cosas en el mundo. El Día Nacional de la Oración ya se acerca, es el día 7 de mayo y se va a efectuar en el Steinbrenner Field y tengo aquí nada menos que a Marilín Casabuena que nos viene a hablar acerca de este importantísimo evento que se va a realizar ya muy pronto. Así que Marilín, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Primero que nada quiero darle muchísimas gracias por esta oportunidad a MiraTV y a todo este elenco hermoso como es Clara, Emilio y tu persona. Muchas gracias por estar aquí. Sé que estás un poquito afónica, pero yo sé que vas a tener suficiente voz para contarnos de este evento. Este evento, ya estuvimos con esto el otro día hablando un poco de él, pero dinos, ¿va a ser el próximo 7 de mayo a qué hora? Empieza a las 7, pero las puertas estarán abiertas a partir de las 6 de la tarde. Y cuéntanos, ¿de qué se trata este evento? ¿Por qué se escogió este día y para qué sirve? Bueno, fíjate, no escogimos nosotros este día. Este día fue escogido en el 1775 con la fundación del gobierno de los Estados Unidos. Y después, cuando el presidente Lincoln, él llamó al país a aclamar y a orar. Después, en el 1952, fue pasado por el Congreso como ley. Y cuando vino Reagan, él lo instituyó como lo puso en el calendario, como el Día Nacional de la Oración. Ahora, la señora Joy Green, ella empezó aquí en Tampa hace 15 años. Y me parece que es una idea fantástica, porque yo creo que estamos pasando por tiempos tan difíciles. Hay tantos problemas, tantas crisis, violencia, donde quiera. Personas que tienen necesidades, no solamente físicas, sino también materiales, espirituales, sobre todo. Que es bonito unirse y dedicarle un día a la oración. Y lo bonito que tiene este evento es que van a ir personas de todas las religiones, ¿verdad? Así es, la puerta de la meta. Para todos aquellos que crean en el poder de la oración. Fíjate, el tema de este año es, Señor, escucha nuestro clamor. Y eso es lo que todos deberíamos, pues. Como tú dices, hay muchísimas necesidades en el mundo. Vemos tantas cosas que pasan en Siria y en otras partes. Que deberíamos preocuparnos, no solamente por nuestra familia, sino por aquellos que necesitan de orar. Claro que sí. En este momento, a los cristianos en el mundo están siendo ejecutados por el simple hecho de creer. Conseguidos. Exactamente. Así que hay tantas cosas por las que debemos orar. Y lo bonito de esto es que hay música, hay oración, hay emociones. Hay danza. Se realizan, exacto, se realizan incluso hasta sanaciones. Muchas cosas pasan ese día. ¿Qué es lo que va a pasar esa noche? ¿Cuál es el que tienen preparado como itinerario? Bueno, para aquellos que nunca han asistido, pues yo les recomiendo que vaya. El año pasado fue hermosísimo. Nosotros tenemos grupos de danza y allí también de diferentes iglesias. No una sola representando. Van a estar también voces de muchas iglesias participando, coros. Vamos a tener una invitada especial como cantante solo. Todavía no podemos decir. Pero, y a verdad, esa música y se la da la participación a cada pastor, de cada iglesia que ya ha sido escogido, para que tenga tres minutos de oración. Ok. Aquí está el póster con toda la información. Se lo voy a presentar acá para que lo puedan ver en la pantalla, en la cámara tres. Ok. Ahí lo tienen. Mientras tanto, dinos, ¿esto va a ser en español y en inglés o va a ser, cómo es la cosa? Es completamente bilingüe, inglés y español. Porque ellos saben lo que nosotros los latinos, la fuerza que tenemos los latinos, pues han tenido que hacerlo así. El año pasado fueron muchísimos, pero muchísimos latinos. Y este año esperamos muchísimos más. Vengan, es un evento completamente gratis. Y también el parqueo y todo es gratis. Soy yo. El año pasado hicimos un reportaje, me tocó hacer, acababa yo de empezar aquí en Mira TV cuando se realizó el primer día de la oración. Y estuve haciendo la voz para la promoción. Y me dicen que fue algo espectacular, que se aquello se llenó. Y que ya es una tradición. Entonces, ya no se puede hacer en un lugar pequeño. Tiene que ser en un lugar como el Estadio de los Yankees, que todo el mundo conoce, que está en Dale Mabry y Tampa Bay Boulevard, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, está en Brenner. En Steinbrenner Field, ahí está la dirección. Ahí está la dirección. Y nada, pues, ¿a unirse pueden ir los niños? Todo, todo eso. Van a haber coro de niños también, cantando y van a cantar el himno nacional, todo. ¿Hasta qué hora va a ser el evento? Porque es un día entre semana, ¿verdad? Sí, empieza a las 7, pero las puertas, como te dije, abren a las 6. A las 6. Y generalmente como hasta las 9 y media. Hasta las 9 y media, perfecto. Más o menos. ¿El estacionamiento también va a ser gratis? Todo es gratis, sí. Sí, porque muchas de las personas quizás se preocupan. No, pero el problema va a ser después cómo vamos a estacionarnos, porque sabemos que por el estadio, etcétera, por la cantidad de personas que van a ir es difícil, pero qué bueno. Te agradezco mucho. Gracias por hacer el esfuerzo de estar acá, a pesar de que tienes poca voz, pero yo creo que es importante que el público lo sepa. Dime rápido. Sí, quiero algo de ser rapidito. Para que vengan a aquellos venezolanos que están escuchando, vengan, necesitamos orar por nuestro país, que necesita muchísima oración. Bueno, yo le pido a todos que ustedes vengan al estadio y pongamos ante Dios esa petición de que cambie a Venezuela. Muy bien. Y también, yo pido también por la gente para que oren por Cuba, para ver si nos libramos de tanta represión y de tanta dictadura por muchos años. Ahora quizás con estos cambios que se están viendo en el futuro puedan venir ya el cambio que todos hemos esperado. Pero bueno, gracias. Ya saben, el día 7 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio de los Yankees, el Día Nacional de la Oración. Nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque regresamos enseguida con Perfume de París desde Orlando y además visitaremos el legendario Tropicana de La Habana en nuestro segmento de viaje. No olvides entonces este Día Nacional de la Oración. Muchas gracias por estar con nosotros, María. Gracias, chicas. Hola amigos, queremos invitarte al Día Nacional de la Oración en el Steinbrenner Field. Las puertas abren a las 6 de la tarde. Join us with your family, with your friends. Everyone come out to Steinbrenner Field for the National Day of Prayer. We need you there to fill the stadium with singing and worship and let's change our nation and let's change our city with prayer. Para más información, busca en www.ndptampa.org.